Muchísimo Agua que venga Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero matar al diablo el pasado A que presente sueño me han condenado Mira que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Escúmate de mi vida Por fin Quiero alojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y que de otro sobe Mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al fin De darme solo Sin el menor deseo Un recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero alojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y que de otro sobe Mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al fin De darme solo 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 Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho y falso amor Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Ya para qué Espúmate de mi vida Que ya no es cierto amor Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Me dejaste por Carmelo Y Carmelo no te quiso Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Amor, 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 amor Tan lindo que es el amor Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero quemarme a fuego lento No quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemarme a fuego lento Tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento, te quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento tu catrillo y falso ¡Ahhh! Ahora sí que no soy yo ¡Mamínalo! 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 Quiero quemar a fuego lento tu catrillo y falso ¡Mamínalo! Fuego que me quemo cosa buena Que me quemo, me quemo yo Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Pero rescataré mi vida, no me engañes, no me busques tú Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor No quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida Ojalá y que los trozos de mi corazón al salvo Ya estoy harto de recuerdos, como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento y al final quedarme solo